Queridos foodies, bienvenidos al canal Cocina con Gusto. Hoy, como todos los miércoles, os voy a dar un consejo para enriquecer una hamburguesa. Aquí tenemos un poco de carne picada que hemos cortado a cuchillo. Le vamos a añadir un poco de pimienta morena, sal, un poco de curry, si os apetece, o alguna especia que os guste, y un poquito de aceite. Con la ayuda de un molde, lo que vamos a hacer una vez ya aderezado, vamos a hacer una especie de sándwich con la carne y el queso. Vamos a cortar el queso del mismo tamaño de la hamburguesa. Ponemos el queso y ahora lo terminamos con la carne restante. Bueno, y ahí tenemos el truco de hoy. Yo creo que es importante, sobre todo, que la carne sea de buena calidad y el queso sea de buena calidad. Con esos dos ingredientes podemos conseguir una hamburguesa súper rica y una hamburguesa premium. Espero que os guste y que lo hagáis en vuestros hogares. ¡Gracias!